yo creo que mi gente yo soy fm production en esta ocasión le traemos un nuevo contenido pero antes queremos invitarte a que te suscribas al canal activa la campanita de notificaciones darle like porque no dejar tu comentario que tal te parece el contenido lo que lo que es fm promesa entonces dice el que sabe de lo de vos ya tú sabes que no se diga más y si él lo dice entonces oigan que lo que es mi gente esto es primera vez que nos encontramos aquí en barahona pero de este lado de este lado le vamos a presentar un chamaco él fue parte de la organización de este evento por primera vez aquí en barahona de este ambiente oigan que lo que es flappel 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 tú tienes tu gente la gente viene a apoyar estamos claro tú lo haces bien pero hay que ver que tú vas y aquí con la rabia 24 desde la capital a poner la pesada y en el que saca de abajo pero ahora presenta que más rabia en el camino el tipo de aquí de barahona en el v la rabia se lo tome pero tú te me pegaste y eso bajo cojo de los cojones que me llenen si la vayas y te lo come y así te lo come tú te imagines de gordos y que con un cola ley con uno tacón jajaja y por tres dos uno tiempo tranquilo tú eres de los míos no está perdido javi tú eres mío en realidad tú está perdido dime a verbo un mal nacido mira flaco o gordo contiene calva a ti ni el diablo se te salva tú dices que yo estoy perdido perdido están los piojos que se meten en esa barba tu tequila es que esto a mí me rastrilla el flappel se tequila cuánto son 200 espinillas 200 espinillas pero de debita tú lo estás haciendo así o lo estás contando con tu vista porque yo vi esa desde ahorita con esta sola espinilla yo tengo 200 la opaca todita 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 estamos claras que todita eso a mí no me de bolita la mía se monta sola las tuyas son motor y mira lo primero es que tú no falta en el frital a cualquiera tú le empanta oye tú santa con este tipo de cuerpo en facebook ni tú más te da me encanta mi mamá y tú no me encanta doña usted parió esta guagua de verdad y la tuya una equidad colado y el de lo mío me dirá desgraciado heavy que yo estoy de laos tú eres un desafinado mi mamá mi mamá perió esta guagua y la tuya una equidad colado una equidad colado tú te imaginas tú montado en esa guagua de madrugada pichao ni que para la capital eso tiene un tipo de goma que ni el diablo lo va a tapar que me va a tapar yo sé que esto era un criminal claro que me va a tapar tú no eres de la capital si yo soy de la capital yo soy mecánico vine a reglarte a donde que tú tienes cigüeñal doña el tráfico de carne aquí está legal claro que está legal es que tú eres diferente en realidad yo soy valiente a tu saliva está para con los dientes no me habla que la tape con los dientes tú tienes como cuatro cuerpos míos nada más en la frente y en ese tipo de barriga caben como 30 como 30 gente es que la vaina aquí son diferentes es que yo soy bien valiente mariconas y que tú tienes y dime qué es lo que tú sientes y que haya que ponerle un yeso ni un doctor chino sale con eso la policía y lo tenía en el tratamiento para comérselo preso ofensa pública y se lo damos en 3 2 1 tiempo oye loco heavy no me hago un desaire tu mame una bomba de aire no me hago un desaire yo cogí piles sol y tú venía cogiendo bueno si tu mamá te vende paga la deuda externa esa teta se gobierna yo soy una bomba de aire tú una bomba ladrona pero tú te chupas a las internas es que tú eres un tiguerón tú eres un maricón tú parece una neverita de agua mira el botellón ofensa pública y lo hacemos en 3 2 1 tiempo ten cuidado con el botellón puedo tenerlo pero tú sabes que a nivel de frital yo no me revelo todo lo que parece un coco cacabelo tú coges siete botellones de eso y como cuatro mil de hielo pero una mujer que se ve ya paría si se desespera doña yo le entiendo cualquiera cuando te va a enterrar cuando se muera 3 2 1 tiempo cuidado si me aruña cuidado si me refunfuña oye cuidado si me aruña cuando yo me voy a morir me vente re en el coño el ama y tuya 2 2 1 tiempo en el coño de mi madre atento a coro el toto de mi madre no es manpiolo cuando usted muera todas esas lomas van hacia un hoyo nada más pentejate a ti solo el coño que tiene que ver qué en realidad tireme aquí a un muero porque tuve en de mavilla y a mi más se va a abrir y va a decir tiene leo estoy doña me erre el vare un bobo el maricón eso es obvio si usted le va a son a la exposición va a tener que alquilar cuatro máquinas de sacar petróleo Es... Pero ni qué. ¡Y de la agua en 3, 2, 1, tiempo! Oye, loco, de sacar petróleo Dice que yo tengo un novio Tú estás claro que eso es obvio, tu mamá tenía una credencia que la vio con mi coco Déjame llamar, porque los minutos no se me acaban Déjame ver si Kiko me coge la llamada ¡Alo Kiko! Y yo no sabía, que el barril del chapo rapeaba es que yo no sé de ella donde está mire ya tu mamá se lo ha metido y no puso una querella no mi mamá no puso una querella le tiró una teta de espalda esa teta abusó de ella con dos pelos de esa barba llega de aquí a villamella vamos para el darío en realidad tú estás perdido yo sé que tú eres de los míos tu mamá le conviene esa teta para ropas en tiempo de frío cuando hay agua frío mi mamá te avisa pero tú tienes que bajar no para deprisa tú te imaginas este gordo de que en cuero subieron una mata de coco larga en tiempo de brisa y la brisa yo te voy a traer y la mata y que así agarrar de otra mata de coco no que me va a partir por la mitad digo que vendía maní yo paso por ahí yo hice mi mamá de coco y tu mamá abierta ven tírate ya no jaja no jaja ya ya ponte ya perdido 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 ya tu perdiste En 3, 2, 1, tiempo. Si tú te caes de ahí, tú haces un hoyo. Tú no tienes cuerpo, tú tienes un tollo. Doña, diga la verdad. A esto no lo estoy dando compote de pollo. Y te la damos en 3, 2, 1, tiempo. Es claro, es un hoyo. Tú estás claro, esos hoyos. En 3, 2, 1, tiempo. Tranquilo, perigüayo, es que la vida es un rollo. Yo digo que es cojo yo. La vaina es un rollo. Tu mamá se la dio en chino en un pica pollo y te parió en un pica pollo. Me parió en un pica pollo. Yo le tengo pena al Greda que haga tu hoyo. Penterrate. Porque hasta cuando tú vayas al infierno, el mismo diablo va a decir el diablo. Tranquilo, deja el combate. Cerramos ahí. Eso es aparte. Digo que es aparte. Una caja para la rabia y para el pinillo aparte. ¡Bien! En 3, 2, 1, tiempo. Bueno, si hay una caja que va a mí y otra para el pinillo, ya lo podemos hacer así. Pero cuando tú te mueras, va a mí una caja para ti y la teta la hagan enterré en otro país. Yo no sé de eso. Fierra el flampe. Tú eres familia de Fidel. En los tiempos de antes, yo tenía un alcatel para un pendiente ahí de escudo para que la baba coja para el pinillo. ¡Tiempo! ¡Flapper! 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 Lo mandó Flapper para completivo. La gente comentan qué es lo que ustedes. Dejen su comentario. Ya ustedes vieron mi gente, qué es lo que? FN Productions, activen la campanita activen la campanita de notificaciones denle like y vámonos rápidamente a darle una recomendación vamos a hacer nuestra diligencia, verdad realmente, ustedes saben que uno mete mano en los videos el que quiera sus videos musicales vainas, nuevos talentos, vainas, prachas que quieran vainas de calidad, me entiendes el que quiera un trabajo, miren, miren más bueno, así, así así, solamente escríbanos al Instagram o tírenos al número directamente y coordinamos cualquier vuelta tenemos precio bacano para todo el mundo, no andamos ni que en altanería, ni que no que el sonido, no, 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 ayuda ayuda, siempre apoyo y nada, otra cosa otra cosa, nuevos talentos, que quieran improvisar, que sepan improvisar que les guste rapear que tengan un par de versos por ahí o que le guste, simplemente le guste, señores frenen para los Juntes, que los Juntes están activos ustedes no pueden tirar por el Instagram miren el Instagram aquí en pantalla tírennos ahí al Instagram y díganos de dónde son incluso estamos frenando para los bloques si hay si hay par de par de talentos que meten mano nosotros les frenamos con par de los muchachos para allá y hacemos una chelcha bacana entonces esa es la vuelta mi gente ya ustedes saben FM Production filtren FM Production en video video musical y ustedes verán el que le hicimos reciente a Cali a Cali 8 con Friday ese video está también durísimo todo lo que hace psicopatada lleguenle a la calidad y al inamismo a la edición y con eso ustedes le van a llegar al sistema son ya par de añitos en la vuelta no voy a decir tanto para que no calculen nos vemos ahorita mi gente ya ustedes saben bendiciones hasta el próximo contenido aquí estamos con Tinyo RD que lo que es los tigres míos que son de uno que no son de dos que apoyan gallina gallo para borrar ganso betruterodátilo toda la maldita vaina FM Production FM nunca M para que no te queme tienen que llegar a la página suscribirse y darle like y comentar y hacer toda la maldita vaina su maldita madre estamos desacatados FM Production oye que loco oye que loco que la vuelta FM Production FM Production que la vuelta que está claro no te hagas Cali 8 ah que minima la uh es